Y al parecer guerrilleros del ELN lanzaron dos artefactos explosivos contra un puesto de control del Ejército Nacional en Saravena. Dos personas civiles resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital del municipio. Guerrilleros lanzaron varios artefactos explosivos contra un puesto de control del Ejército Nacional en el municipio de Saravena, cerca al aeropuerto de la ciudad. Dos personas civiles resultaron heridas por las esquirlas. A las 13 y 30 minutos, o sea, 1 y 30 de la tarde, obstiné a un puesto de control que está cerca ya a la instalación del aeropuerto de Saravena. ¿Cómo lo hicieron? Mediante lanzamiento de unos artefactos explosivos improvisados a través de un medio de lanzamiento. Estos artefactos cayeron algunos sobre alguna propiedad privada, otros sobre la vía principal. De esta manera prácticamente afectan a los pobladores que se encontraban cerca a esta área. Una señora y un señor levemente heridos ya fueron trasladados al hospital de Saravena. Decisieron algunas curaciones y ya reportes que ya salieron del hospital, o sea que afortunadamente no fue nada grave. Personal militar, ninguno sufrió afectaciones y tampoco las instalaciones ni los vehículos que estaban ahí en ese puesto de control. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón Coronel, Arnulfo Traslaviña, responsabilizó a la guerrilla del ELN de este atentado. ¿Quién sabe que ahí delinque de manera permanente en una comisión del Centro de Domingo de la Inscience? Que el árbol se llevará por el momento. Será que huye ese acto terrorista a esta comisión del ELN. El autooficial manifestó que en Saravena se han tomado muchas medidas de seguridad para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Ahí hemos tomado unas medidas muy especiales, Carlos. Después del último ataque que se perpetraron allá hace unos meses, hemos asumido unos dispositivos muy especiales. Precisamente por eso están tratando. Tal vez estamos incomodando ese dispositivo que hemos tomado y por eso están realizando este evento el día de hoy. Pero vamos a entrar a la ofensiva, Carlos, como es nuestro deber constitucional. Primero, para defender a nuestro pueblo y segundo, para defender nuestras instalaciones que están ahí. Esas son las actividades que estamos haciendo, Carlos, y las vamos a seguir haciendo. De otro lado, en el municipio de Araujita resultaron heridos dos soldados a la activación de un artefacto explosivo por los subversivos. Hoy también a las más o menos 12.30 del día, una de las unidades que protegen el ejecuto Cañol y Mancoveñas, mediante un patrullaje ofensivo que realizan precisamente para proteger el tubo, se fue activado un artefacto explosivo, resultando levemente heridos dos de nuestros soldados también, que de manera inmediata fueron trasladados en helicóptero al hospital de Sarare. Los dos militares heridos en el área rural de Araujita fueron trasladados al hospital del municipio de Saravena.